Dime, cuando llegó la oscuridad, ¿dónde estaba usted? O usted, o usted, ¿quieren ser mis testigos? ¿Los ojos ocultos en la pared? ¿Quieren formar parte del secreto? Dime, ¿dónde estabas el día de los incendios? ¿El día del holocausto? ¿El día del castigo? ¿El día de la sentencia? ¿El día de la tortura? ¿Dónde estabas cuando llamaron a la puerta? ¿Cuando violaron la luna? ¿Cuando rompieron, dispararon, quemaron y desolaron? Dime, ¿cuál fue tu papel? ¿Cómo ayudaste? ¿Cómo te sentiste? ¿Sonreíste frente a los incendios? ¿Te relajaste cerca del precipicio? ¿Le diste rienda suelto a un sentimiento cuidadoso? ¿O callaste pensando en lo afortunado que eras? Ese uno Yo vengo de una tierra muy lejana a Cuba Pero que también es una isla Es una isla que está en el corazón del sur del Pacífico Al sur de Australia La isla se llama Aoteroa La gente la conoce como Nueva Zelanda Pero en realidad su nombre es Aoteroa La tierra de la larga nubio blanca Y bueno, este hace un viaje muy cortito A conocer Labán y a compartir un segundo con el compañero Y otro compañero aquí en esta ciudad Y me voy a despedir con el último verso Que él no se lo dedicó a tanto Porque este es el abuelito tierno ¿Ya? Abuelito tierno Se puso el sombrero Tomó su abrigo Y se despidió Con sus gafas viejas Su lento andar Y su tierno dios Todos lo saludan Respetuosamente Cuando sale a caminar Su figura anciana Siempre a la hora se le ve pasar Este abuelo no es cualquier abuelo Te sorprenderás No estará en la prensa No saldrá en la tele Nadie hablará Pero hace años En otro tiempo Este abuelo fue El que dirigía El que ordenaba A quien torturara Y a la casa iba Nunca arrepentido A rezarle a Dios Y cada domingo Iba a la iglesia A su comunión Pasaron los años Su función cambió Y después jubiló Nunca nadie habló Nadie lo reconoció Abuelo torturador Recibió la hostia Y su jubilación Qué fuerte Qué fuerte Excelente Bueno Quisiera Por favor Un aplauso Para el resto De los chilenos Amigos Que llegaron ahora De la brigada De los muralistas Que están aquí Que están aquí Somos Compañeros Nuestros chilenos Que han sido invitados Por la Federación De Mujeres Cubanas Pero ya empezamos Un mural Digo yo empezamos Porque yo no necesitaba nada Porque yo no necesitaba nada